Dime que sí Dime que sí Dime que sí Si no te arrancas la vida Para ti tengo un boillo Una cama de este año Deberé estufa y fregadero Un garrero y un buen baño Todo cuanto a tus bebidas Para ti lo buscaré Aunque esté en el otro mundo Y ella te lo mandaré Aunque esté en el otro mundo Y ella te lo mandaré Dime que sí Dime que sí No, no, no Dime que sí Dime que sí No, no, no Pero dime que sí Si no me arranco la vida Dime que sí Dime que sí Si no te arrancas la vida Dime que sí Gracias.